La oficina mía, la oficina mía está abierta para todo el mundo y yo tengo personal que se ocupa solamente de lo que es servir. Esa es la filosofía que nosotros hemos llevado y esa es la filosofía, ha sido mi filosofía y es la filosofía de todo el que trabaja conmigo, porque si no, no puede trabajar conmigo. Excelente, buen punto eso para toda su administración y también hemos estado en otros programas hablando de los eventos culturales que usted está haciendo en su distrito, de esa función y esa fusión cultural, cuéntenos acerca de eso. Bueno, nosotros empezamos con lo que se llama las noches de películas en el parque. Entonces tenemos en diferentes parques del distrito mío, pues vamos a empezar a hacer la rotación de películas que se presentan ahí al aire libre y sobre todo son películas para niños. O sea, la misma vez que llevamos esa fusión de esa película, también le llevamos rositas de maíz, palomitas de maíz, como dicen, le llevamos algodón ese acaramelado y le llevamos ciertas cosas. También las casas para brincar, los brinca-brinca y varias actividades para que los niños lo disfruten antes de que llegue la película. Y esa es una manera de que nosotros hacemos, que activamos nuestros parques y a la misma vez, pues los vecinos van y comparten entre ellos y se conocen y los niños del barrio. Yo me he topado muchas veces que niños que viven casi uno al lado del otro no se conocen. No se conocen. No se conocen y así de esa forma, pues activando los parques, pues entonces se socializan y los mismos padres socializan. Y eso es una, eso lo tenemos nosotros en todos los parques. También estamos preparando, nosotros yo empecé en el año pasado, el año pasado hicimos una de las primeras actividades de jazz, Latin Jazz en el parque. En el parque y la estamos preparando para este año, no lo vamos a hacer en los meses de calor como junio, agosto, julio y agosto, pero lo vamos a hacer sí en noviembre. Pero ya estamos tratando de avanzar con todo eso. De avanzar y además de identificar quiénes son los que pueden ir ahí a tocar. Se pasa un rato muy sabroso, llevamos los camiones de comida, vienen los bomberos, viene todo el mundo. Y entonces vienen todos, está invitado del distrito y los dos del distrito. Exacto. De la ciudad y no de la ciudad. Así es. Todo el mundo, para pasar un rato ahí es muy agradable. Bueno, de verdad que estamos muy contentos y sobre todo que usted esté pendiente de su distrito, de su administración y también de este año electoral. Porque en este 30 segundos, ¿qué le puede decir a toda la comunidad que pueda ejercer su derecho al voto en este año electoral? Bueno, es extremadamente importante votar. Como yo siempre he dicho, es nuestro derecho al pataleo. Si uno no está contento, uno tiene que salir a votar. Está contento también. Es cuando llega el momento de premiar o castigar. Y nosotros, sobre todo, aquellos que venimos de lugares donde lo que es el voto o es violado, el derecho al voto es violado, o prohibido, o si no, lo falsifican como en otros lugares. Pues creo que tenemos una obligación mayor. Sobre todo nosotros, miren, los cubanos no podemos votar por el candidato que nosotros querramos. Y si aquí se le da la oportunidad a uno de escoger, yo creo que la participación es nuestro deber cívico de salir a votar. Ahora, eso sí, no se dejen llevar por las propagandas y por las cosas. Ustedes hagan su propio análisis. Las cosas que están a favor, las cosas que están en contra. Y analicen ustedes, ustedes analicen quién es el candidato que ustedes creen que de verdad le va a servir a sus intereses o lo va a proteger más. Así es. Es decir, que muchas veces en la política no se dejen llevar por anuncios negativos. Yo nunca, yo he hecho un anuncio negativo cuando las veces que me postulé, siempre he dicho y le he informado al pueblo lo cual es mi plataforma y por qué yo me postulo y qué es lo que yo quiero llevar a cabo. Excelente. Y no me gustan esos anuncios negativos. Así que muy buen consejo para todas las personas que lean y estudian las plataformas de cada uno de los candidatos. Bueno, muchísimas gracias comisionado por visitarnos en esta tarde de hoy. No, gracias a ustedes por esta invitación. No esperaba que me iban a hacer una entrevista y me alegra mucho estar y me enorgullece estar con todos ustedes. Claro que sí. Este es un programa. Bueno, muchas felicidades y mantengan el trabajo que están haciendo que es muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias comisionado. Muchas gracias. Bueno, y justamente en línea telefónica tenemos al representante Javier Fernández, quien nos va a hablar justamente de esta semana de las escuelas públicas 2020, pero también del control de armas, de los pagos de los maestros. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Sí, bueno, muchas gracias por traernos esta información a la comunidad, a quien conéctete con TFKM 1550M, Cadena Azul. ¿Qué nos puede decir acerca de todos estos puntos que se están trabajando para el beneficio, sobre todo, de nuestras escuelas y nuestros jóvenes? Bueno, aquí en Tallahassee vamos avanzando una propuesta para mejorar el pago de los maestros. Como empezó la jornada de la sesión, el gobernador puso como tema central de tratar de resolver o mejorar las condiciones para nuestros maestros. Ambas cámaras han ahora pasado un presupuesto preliminar y en la Cámara de Representantes, donde sirvo yo, tenemos un presupuesto que identifica unos 650 millones de dólares para aumentos de maestros. Y en el Senado están más o menos a 500 millones de dólares para el mismo propósito. Entonces, ahora, en la semana que viene, si usted quiere, empieza la conferencia entre ambas cámaras para solucionar cuál va a ser la cifra final. Esperábamos, dime esperanza este año, que a lo mejor lleguemos a una cifra de mil millones, porque es una cifra que tendría un impacto aún más significativo, pero hemos quedado más o menos en ese rango de 500 millones a 650 millones. El gran tema que queda pendiente es cómo se va a repartir ese dinero. Y el gobernador, como a lo mejor sabe, y sus radio oyentes, tenía previsto aumentar lo que era el pago mínimo de los maestros a 47 mil 500 dólares, que podría estar referida al segundo más alto en todos los Estados Unidos. Pero muchas de esas comunidades tienen condiciones diferentes. Por ejemplo, en Monroe County, el pago mínimo es aún más alto que esa cantidad. Y en Miami-Dade hay muchos maestros que ganan esa cifra hoy en día, que llevan más de 10 años de experiencia. Entonces, el propósito, una idea que se está planteando, yo creo que sería la mejor solución, es crear una reserva para cada distrito que usen el dinero que se va a repartir para ese propósito, para diseñar un sistema local que responda a las condiciones que existen. Algunas comunidades sufren de poder reclutar maestros nuevos. En otros, como en Miami-Dade, también tenemos ambos problemas. Tenemos el problema de reclutación inicial y también de detención de maestros que ya llevan bastantes años en las aulas, pero el pago no se ha aumentado de manera significativa por los tipos de 10 años. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por esta gran información y también por la labor que usted está haciendo por nuestras escuelas, nuestros jóvenes y por el bien de toda nuestra comunidad. Que tenga una excelente tarde. Gracias, que sigan bien y gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Buen día. Igualmente. Bueno, ustedes han escuchado, es importante que usted también se involucre y celebre todo esto que estaba pasando como bueno, como positivo y sacar lo que podamos aprender para el bien de toda nuestra comunidad. Y justamente antes de seguir hablando con nuestros invitados de bienes raíces y también de esos préstamos, vamos a hablar del agua. Porque el agua es súper importante y a veces uno cree que tiene el agua la mejor agua o que en su casa tiene el agua filtrada o que en las mejores condiciones. Pero realmente, el señor Jesús López de Aqua World System, ¿cuál es la problemática del agua en Estados Unidos y principalmente aquí en nuestro estado de la Florida? Ok. Principalmente quiero dar un saludo a todas las personas que nos están acompañando. De verdad, para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes compartiendo. Y sí, principalmente vamos a hablar de lo que es la problemática del agua. Y vamos a tocar el tema de la Florida, que es donde nos encontramos en estos momentos. El tema del agua es que el agua en todos Estados Unidos es un agua reciclada, es un agua tratada. Ok. Ok. Desde un 70 hasta un 85% el agua se recicla. Ok. Y con un solo 10 o 15% se le llega a los niveles con agua natural para poder tener agua todos los días, todas las horas del día. Esta es la única manera de poder tener el agua a nuestra disposición y no estar como en los países de Sudamérica o Centroamérica, que ellos tienen agua natural, pero le envían agua una o dos veces a la semana o incluso una vez al mes. Entonces, eso conlleva a tener muchos otros problemas con el agua reciclada o el agua tratada. Es la que tenemos nosotros acá. Es la que en todo el territorio de Estados Unidos, en la gran parte, por decirlo en un 80 o 85% de todo el territorio de Estados Unidos, manejan agua tratada, agua reciclada. Y ustedes, la compañía de ustedes ofrece un servicio súper interesante y económico y sobre todo gratuito, que es esa inspección que se le hace a la casa. Pero la pregunta del siglo, ¿cómo detectar nosotros rápidamente en nuestras casas que tendríamos la presencia de algunos de estos contaminantes en nuestra agua? Ok. Ya cuando estamos hablando de un agua tratada, de un agua reciclada, estamos hablando ya de presuntos contaminantes que pueden variar según en la localidad donde te encuentras. Ok. Por ejemplo, como hay localidades que tienen cerca lo que son clínicas, hospitales, industrias, tienen restaurantes o algo, todos esos presuntos contaminantes pueden variar. En este momento tenemos un soporte por la EPA, Environmental Protection Agency, que es como el FBI, pero del medio ambiente. Ellos son los que se encargan de regir y dar públicos, es de dominio público toda esta información. Y ellos lo que hacen es advertirles a las personas, a los usuarios, ok, tienes agua en tu casa, pero no es un agua potable. Ok. Entonces ya esto no es un warning, pero sí es una noticia especial. ¿Y cómo nosotros podemos tener ese beneficio de esa inspección completamente gratis? Básicamente, básicamente empezamos a notar diferencias o irregularidades en nuestra agua, como olor a cloro, manchas o spots en lo que es los sanitarios, lo que es las paredes, moh, color amarillo, color negro, color naranja, ok. Y ahí empezamos a ver que ya se están alterando los niveles. Esto ocurre porque las personas utilizan sus desagües, sus tolas sanitarias o algo, y empiezan a utilizarlos para botar aceites, de aceite de vehículo, medicamentos que ya no utilizan, cualquier cantidad de partículas que no deberían ser enviadas por allí, y se mezclan con el agua de todo un CITCO. Entonces, cuando ya tenemos esas irregularidades, lo que tenemos que hacer es, ok, llamar al 786-200-0193 o llamar directamente a la oficina que está en el Dantan Doral, justamente detrás del colegio, para que cualquiera de nuestros analistas pueda hacer un chequeo totalmente gratuito, ya por las alertas, ya eso está costeado, ya nos pagan a nosotros por hacer los análisis, ok. Y nosotros le vamos a dar recomendaciones de qué hacer y de qué no hacer. Excelente. Según el resultado que dé ese análisis. Así que si usted quiere una inspección completamente gratis, llama al 786-200-0193 y prepárese para tener esa agua que de pronto usted no sabe que necesita en su hogar. Muchas gracias, Jesús. Quédate con nosotros para también dar más adelante información telefónica y si tienen redes sociales, donde los podamos encontrar. Y volvemos en el tema de las propiedades. Ha sido un prueba muy rápido. ¿Qué te parece, Giovanni? Si somos en vivo. Sí. Estamos aquí uno. Me siento así que ha pasado súper rápido esta hora. Son las 5 y 45. Yo creo que vamos a tener que tener más tiempo aquí en Cadena Azul 1550. Lo más interesante es que estamos en vivo. Estamos en vivo. Y aquí todo pasa. Son las 5 y 46 de la tarde de hoy miércoles, donde estamos llevando una información correcta a nuestro radioescucha, donde nosotros queremos que esa información sea concreta, sea una información adecuada para nuestros oyentes. Y llevar una información correcta, precisa, sobre todo de la parte política, de la parte de la vivienda, de los préstamos, de la contaminación, de la parte del agua. Todo esto es muy importante para la comunidad porque en Miami, Jesús estaba diciendo, Miami es un problema con el agua. Siempre te están hablando de que en esta parte no tomes agua. En Miami Day no puedes tomar agua por 15 días o por 12 días para mientras está la contaminación o mientras están purificando. Yo creo que lo correcto es que tú solicites una inspección para ver si es correcto, si sobre todo no tienen costo para empezar, para que te den una evaluación. Sí, es totalmente gratuita la evaluación. Ya nos corresponde a nosotros hacerles informar o hacer valer tu derecho de saber qué ocurre y qué no ocurre con el agua que está entrando a tu casa. Propietarios y no propietarios deben de tener esa información para poder saber qué hacer realmente con este problema. Es correcto. Bueno, yo creo que eso es una información excelente para nuestros expertos en bienes raíces, para sus clientes también. Claro que sí, son servicios que se pueden presentar y más que todo cuando estén las inspecciones de la propiedad. Así mismo es. Y justamente, Juliana, tenemos una pregunta para usted en el tema de las ayudas con el depósito. Ese es un tema importante también que lo tocamos, pero antes de irnos con las ayudas de los depósitos, sabemos que hay programas para veteranos. Y a partir del lunes va a haber un programa, se va a presentar un programa, se abre un programa que es para veteranos con Florida Housing, que le dan hasta 15 mil dólares para ayudarle con los gastos de cierre. O sea que si tú juntas todas las ayudas, un veterano puede comprar sin dinero, prácticamente. O a partir del lunes. A partir de este lunes. Ok. ¿Y qué más importante debemos saber en ese proceso? Porque también entran los profesores y también... No es para veteranos. Ah, para veteranos solamente. Para los profesores tenemos programas especiales donde no van a pagar de pronto por procesamiento de underwriting. Podemos ver cuánto dinero de servicios y vamos a tener ayudas para ellos. No se les va a cobrar el appraisal. Entonces, por trabajar para nuestra comunidad, nosotros también le prestamos un servicio a ellos. Y es importante porque casi 15 mil dólares para los veteranos. Estamos hablando de que pueden mudarse sin ningún... Y no solamente eso, estás comprando con el 100% de financiamiento porque ese es el programa que tienen los veteranos. Más de eso, Florida Housing tiene un programa especial que les da hasta 15 mil dólares para cubrir los gastos de cierre. O sea que un veterano puede entrar a comprar una casa sin dinero. Wow, increíble. Sí, qué oportunidad tan grande. Y también sabemos que las ayudas que existen para comprar muchas personas no saben de todas esas ayudas como lo que acabas de decir de los veteranos, de los profesores y también para los policías. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos ayudamos a nuestra comunidad y lo que hacemos es que no pagan el prestamento de autorriding. Se les da un crédito por esa cantidad. Y también muchas veces se les puede ayudar por una presión. También hay programas que son 100% financiamiento. Y hay otro que es hasta 103% de financiamiento. Esos programas son un FHA o un convencional, pero el cliente tiene que calificar. Y para eso, ¿qué se necesita? Saber sus ingresos, que no estén muy altos, pero tampoco tan bajitos. Claro. Pero bueno, lo importante es que para todos esos programas lo que se necesita son los siguientes documentos. O sea, que son dos años de taxis. Necesitamos saber qué hablan, que trabajan, que llevan trabajando dos años o que tienen una compañía por mínimo de dos años. Dos años de W2, los talonarios de pago, copia de su licencia y necesitamos saber su estado de cuenta. Y las personas que trabajan por su cuenta que reciben, no reciben un W2 o un 1099. Esas personas también pueden calificar y este es el momento perfecto para sentarse con nosotros y hablar, porque nosotros les podemos guiar y educar de cuánto dinero necesitan reportar, basado en lo que están haciendo, porque ya no, miren a ver qué deducciones pueden o tienen que hacer. Bueno, que definitivamente... Y una pregunta, o sea, para que yo pueda comprar una propiedad o para empezar una persona tiene que comprar, Alfredo decía en la ocasión anterior que puede ser una casa, que es una opción buena. Pero vamos a empezar con cuánto dinero un matrimonio, cuánto es lo que necesita tener para poder comprar una propiedad. Bueno, mira, más o menos un ejemplo de una propiedad de $250, más o menos van a necesitar de $17,000 a $20,000. Y la mensualidad que la persona tiene que estar pagando... Lo que normalmente la persona va a pagar mensualmente para una propiedad de $250 va a estar entre $1,800 y $2,000, dependiendo de los taxes de la propiedad, dependiendo de su tipo de asociación. Dependiendo de Pedro. Dependiendo de Pedro acerca de la asociación y los seguros, que los seguros, pues como saben ustedes, también es un problema, no un problema, pero es un inconveniente que estamos teniendo en el estado de la Florida, donde están subiendo, incrementando de una manera altísima. Muy considerable, eso sí. Entonces, eso todo afecta al pago, el pago mensual. Pero normalmente para una propiedad de $250 puede estar entre $1,800 y $2,000, dependiendo de esos factores. Bueno, y Juliana nos ha dicho tantas opciones de financiamiento que cualquiera de nosotros queremos comprar una casa ahora mismo, definitivamente. Lo que tiene que ponerle buena es agua. Así. Algo que tenga. Entonces, Alfredo le vende la casa, Juliana le hace el préstamo y él le cambia el sistema de agua. Estamos completos aquí. La verdad, Wendy, lo que nosotros tratamos de hacer a través de este programa y a través de los programas de las otras radios que tenemos, es de llevar una información correcta a la comunidad de lo que tiene que hacer para el crecimiento de la persona. Porque a veces hay tanta desorientación en la parte de afuera. No sé si sea recomendable que tú tomes agua de garrafón, que la compres en sedano, y no sé cómo será eso. Existen distintos tipos de agua, ¿ok? Para nosotros poder consumir un agua, tenemos que tener el conocimiento de que sea un agua segura. Correcto. ¿Cómo nosotros sabemos si un agua es segura? Porque tiene un envase sellado, ¿ok? Tiene un código de barra y tiene una fecha de embotellamiento. Ya nosotros sabemos que esa empresa tiene un control de calidad y nosotros podemos confiar en esos estándares. Ya el tema de sabor y de gusto, bueno, cada quien lo coja. Pero existen algunos botellones que es de acceso público, que básicamente es como si estuvieras abriendo la llave de tu casa, tú llenas el botellón y tú no sabes si eso tiene el mantenimiento adecuado, no le hacemos el mantenimiento adecuado al botellón, ¿ok? Son factores que tenemos que tomar en cuenta. Lo único que sí te puedo decir es que cuando el tema del agua entra en tu cabeza, más nunca va a salir. Y por eso hay que llamar a sí mismo al 786-200-0193. Eso es correcto. A mí me gustaría que en la próxima, por ejemplo, el día de mañana, para darle seguimiento en la otra radio donde nosotros estamos, para que la información sea no solo a la comunidad de nuestros oyentes de 1550, sino que otras comunidades de otros sectores puedan escuchar también las medidas de seguridad que debes de tener por tu salud, por tener una buena salud. Por tu salud y de toda su persona. Ahora con todos los virus que hagan. Es correcto. Así es. El estado de la Florida actualmente, en todo el territorio de Estados Unidos, se encuentra como el estado número uno con más problemas de presuntos contaminantes en el agua. Wow. De hecho, el problema es tan grande que en estos momentos estamos capacitando más analistas para poder llegar a muchos más lugares. Y este entrenamiento como tal, normalmente la gente paga por estas licencias de analistas básicos. Nosotros en estos momentos estamos haciendo una captación de entrenamiento en el cual los analistas se capacitan en el estudio básico que tienen que hacer y ganan 5 mil dólares en ese entrenamiento. O sea, en vez de que ellos nos pagan por la licencia, nosotros los captamos, los preparamos, porque de verdad que nos urge poder llegar a todos los sectores. Bueno, eso es una buena opción también para la comunidad. Aquellos radio oyentes que están sintonizando 1550, que nos están viendo a través de YouTube, que nos están viendo a través de Facebook, que también hay oportunidad de empleo. Así mismo, así mismo, oportunidad de empleo. Así que llame al 786-2001-E3. Y Juliana, ¿cuál es el número de teléfono para contactarnos y tener una orientación completa? Bueno, nos pueden contactar a 561-926-0603. Este es mi celular. 561-926-0603. Y siempre recuerde que digas que está llamando aquí de conéctase con 10 que llegan para que le den ese trato más especial todavía. Claro que sí. Así es. Y, Alfredo, coméntanos un poquito del tema en estos dos minuticos que nos quieran. Tenemos un oyente que nos está preguntando, que justamente hablando de las construcciones nuevas, dicen que le han dicho que si compra una casa nueva va a tener menos costos de seguro. Sí. Lógicamente, entre las cosas sean más nuevas, tienes menos riesgo en lo que es una pérdida. Porque tienes techo nuevo, la plomarilla está nueva. Entonces, hay menos riesgo que algo se estropee y te dañe la propiedad. Entonces, los seguros serían mucho más bajos cuando es una construcción nueva. Cuando la casa es mucho más vieja, estoy hablando viejo, es de 30, 40, 50 años en adelante, ya los seguros incrementan mucho más. ¿Por qué razón? Porque hay mucho más riesgo por parte de esa compañía de seguro para poder asegurarte la propiedad. Los seguros de casa trabajan de la misma manera que un seguro de caja, que un seguro de salón. Entonces, afortunadamente, entre más viejo y más costoso, entre tú eres más joven o está la propiedad más nueva, es mucho más barato. Claro, porque hay muchísimo menos riesgo de todo. Exacto. Todo está en riesgo. Lógicamente, puede ser una propiedad que está un poquito vieja, pero tiene todas las características de seguridad. O los updates que se han hecho. Es decir, que tiene un techo muy nuevo, la ventana de impacto, todas esas cosas le van a dar todos esos créditos que se necesitan para que el seguro le baje a la persona. Así que hay que también tener en cuenta estas oportunidades que nos está diciendo Alfredo con el tema de que hay propiedades nuevas. Cerca de 250 mil dólares aquí en nuestro condado de Miami-Dade con tres cuartos, tres baños. Así que no pierda el tiempo de llamar y asesorarse completamente. ¿Y cuál es el número de teléfono donde nos podemos comunicar? Sí, bueno, muchas gracias. Mi número es 305-968-3649 y estoy a la orden, no solamente para venderle la propiedad, sino para asesorarlo. Eso es lo primero para mí, darles información que la comunidad necesite, que esa familia necesite y llevarlos a lo que es la mesa de cierre. Y también es importante que dejen saber, al todo lo que nos están escuchando, que si ustedes tienen una casa y quieren ponerla a rentar o a vender, también pueden ser esos servicios. Claro que sí, el sistema, el negocio de Real Estate o lo que yo hago es no solamente para venderles a casa a esas personas, a los compradores, pero a una persona que corrientemente tiene una casa y la quiera vender, también se hace. Bueno, muy rápido, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Muy rápidamente les voy a recordar los números de teléfono para comprar su propiedad, 305-968-3649 y el crédito para que tú quieras, el préstamo 561-926-0603. Y muy importante, cambiar tu sistema del agua, llamas al 786-2001-93, un programa muy completo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias Giovanni y nuestra amiga que no habló, pero mañana va a hablar con nosotros, que también nos va a hablar del tema del agua. Y bueno, nos acompañó Wendy Pineda, muchas gracias por estar escuchando, ser fiel a nuestro compromiso de informar a la comunidad. Y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete y nos vemos! Gracias.